El Molino de la Riedro Hotel es un molino de piedra reformado que data de principios del siglo XX. Se encuentra en el pueblo de Lullego de Somoza, a 63 kilómetros de León, y ofrece bicicletas de uso gratuito, equipadas con calefacción y decoradas al estilo rústico. Las habitaciones cuentan con suelos de madera ovaldosa y televisión de pantalla plana. También incluyen un escritorio y el baño privado dispone de artículos de tocador. El Centro de Turismo Rural Molino de la Riedro dispone de un bar y un restaurante a la carta. Se pueden solicitar menús dietéticos especiales si hay una terraza, aparcamiento gratuito a su disposición. También hay una zona wifi gratuita y una sala de juegos. El Molino cuenta con un mostrador de información turística y la autopista a 6 está a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.